¿Cómo están amigos y amigas de Show2B? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y mirar unos juguetes truchos Los muñequitos que nos reúnen en esta ocasión son quizás de las piezas del bootleg que más cariño me provocan y definitivamente junto con los caballeros del Zodíaco son las figuritas que más he disfrutado durante los inolvidables años 90 Nos encontramos con dos piezas del personaje de videojuegos Mega Man X si no me equivoco es más específicamente la edición Mega Man X3 lo primero que salta a la vista sea probablemente la peculiaridad de sus colores vemos una gama de colores alternativa a la original con un acabado cromado que prácticamente te encandila al ser acercado a alguna fuente de luz pero viendo más allá de sus colores que sin embargo el de Mega Man es bastante acertado podemos ver que el molde es definitivamente impecable miren que curioso este brazo de Mega Man como de un lado está de un color y del otro lado del otro estas son peculiaridades de cómo reacciona la pintura al paso del tiempo los moldes como decía están excelentes y estos muñecos venían tanto individuales con brazos intercambiables como en un pack con tres muñequitos en este caso me falta el tercero de la colección que venía a la que llegamos a acceder acá en Argentina que es ni más ni menos que el queridísimo Cero están basados en unas figuras de Bandai que salieron allá en los 90 que en realidad más que figuras eran lo que se llaman no estoy seguro si es model kit o garage kit que vienen todas las piezas unidas en una especie como de como si fuera un juguete kinder pero gigante y vos tenés que ir cortando las piecitas de esa especie de esqueleto y te armás un muñeco de la Sanremil puta porque estos muñecos están increíbles y los originales no saben lo que son estos muñecos salían muy baratos de hecho no recuerdo si salían 3 pesos tengo un primo que jura que salían 3 pesos los 3 juntos no puedo dar fe de eso para mí salían los 3 juntos 7 pesos una cosa así y lo que tiene además es que se pueden desarmar como si fueran los caballeros del zodíaco se pueden desarmar todas las piezas y ver un Megaman que ahora les voy a mostrar algunas sorpresitas que tienen estos muñequitos sé que en otros países hubo más bootlegs de Megaman de esta índole incluso más estrafalarios que estos puesto que venían con enemigos de Megaman X3 es una serie de enemigos que aparecían cada tanto en los niveles que no eran los enemigos finales que tienen unas armaduras muy extrañas pero si he visto fotos en internet de hermanos mexicanos que han podido acceder a estas otras variantes y que hacen que personalmente me muera de la envidia estos juguetes se encontraban en los queridísimos todo por 2 pesos unos pequeños comercios que florecieron durante el segundo mandato del rey Juan Carlos II también conocido como el turco estamos hablando básicamente de lo que se conoce como el apogeo de la fiesta del turco acá en Argentina disfrutamos de una avalancha de plástico y productos de importación a costa de bueno la independencia económica y la fortaleza también económica de nuestro país tengo 2 pero hay un tercero sorpresa que les voy a mostrar después que tiene que ver más con con una nostalgia personal el acabado del muñeco es excelente lo único que notamos por ahí es en la parte de las orejas vemos que no tiene el hundimiento que tiene Mega Man pero vemos detallecitos por todos lados como estas dos rayitas y además las proporciones del muñeco son impresionantes vean que incluso se le mueven los pies tiene un nivel de articulación increíble lo que permite que lo podamos poner en posturas muy convenientes y dinámicas acá lo vemos por ejemplo de una postura imponente que nos remite muchísimo al videojuego se le cambiaban los brazos por unos brazos abiertos e incluso el booster como se llama este cañoncito también se le intercambiaba por otro brazo entonces vos podías tener a Mega Man atacando o a Mega Man en posición neutral el diseño como les decía no me canso de repetirlo es impecable y antes de empezar a verlos por dentro vamos a ver el siguiente Mega Man esta versión es la armadura especial del Mega Man X3 no me pregunten cómo se llama la armadura porque la cantidad de nombres que tienen las armaduras de Mega Man es abismal pero el nivel de detalle es increíble en este sobre todo porque tenían un diseño mucho más profundo para trabajar que el anterior en el Mega Man clásico convengamos que es bastante simple pero este tiene de todo al contrario del color original vemos que tiene unos detalles en dorado que de hecho no queda mal puesto que hay un truquito en este videojuego que te permite conseguir esta armadura en versión dorada con la cual nos hacemos prácticamente invencibles vemos por ejemplo los detalles del booster que son increíbles y el casco por suerte pude conseguirlo con esta vinchita que yo la he perdido cuando era chico en los muñejos que tenía y nunca más la recuperé pero por suerte hace unos años he podido encontrar estas dos figuras y no la desaproveché vemos acá por ejemplo algo que me encanta son estas turbinas que tienen las patas que están impresionantes acá atrás realmente no recuerdo si iba algo pero sí sé que en el caso del muñeco de cero se le agregaba acá su su característico cabello largo y como les decía tengo como les decía tengo una tercer pieza en este caso una pieza customizada por mí esta este es un sobreviviente de cuando yo era chico ven que está todo flojo como verán acá les dije yo perdí la la parte de la vincha y lo había pintado lo había pintado en mis 12 años le había hecho una customización con los colores más cercanos al original para luego ya de más grande un día estaba completamente al pedo y bueno me puse a pintarlo aproveché que tenía un aerógrafo y le hice estas truchísimas manchas de de suciedad o una especie de sombreado no sé pero bueno me saqué las ganas de tenerlo con los colores con los colores reales el acabado no es el mejor pero fue un buen momento en el que me he fusionado durante el transcurso de la actividad con mi ser de antaño entregándome en una tarde de pura nostalgia y sensación ahora voy a aprovechar que este tiene las piezas más flojas y voy a mostrarles cómo es por dentro el muñeco porque tiene unas particularidades que valen muchísimo la pena observar cuando le sacamos las piezas nos encontramos con esta shockeante escena en la que vemos a a megaman en toda su desnudez en toda su fragilidad y podemos visualizar literalmente su interior su falta de alma incluso y este rostro inquietante carente absolutamente de emociones es una imagen muy cruda pero que eleva este juguete a una calidad superior estos detalles típicos de diseño de meca japoneses me encantan es un chamullo enorme pero funcionan muy bien y bueno aquí están los que probablemente sean de los mejores bootlegs jamás hechos que por suerte tuvimos la oportunidad de acceder acá en Argentina me da mucha curiosidad saber si ustedes también pudieron acceder a ellos si les interesó acceder a ellos o no en su momento y que recuerdos tienen al respecto recuerdo que también han salido otros bootlegs basados en la versión estadounidense de megaman que me arrepiento de no haber adquirido ninguno de ellos si he adquirido otros muñecos de muy dudosa calidad de la serie megaman clásica pero se los mostraré en otra ocasión junto con otros con otras curiosidades que tengo de megaman que no son tantas pero van a dar buen material para otro video los invito a que nos sigan acá en youtube que activen la campanita para enterarse de cuando hay videos nuevos que bueno nuevamente nos sigan en el instagram porque subimos además material que acá no que acá no mostramos porque por ahí no no es suficiente como para un video y además ahí nos mantenemos en contacto para ejercer en comunidad este problemita mental que tenemos que se llama coleccionismo compartan el video con sus amigos y amigas entusiastas del mundillo y por supuesto déjenos su comentario con sus anécdotas al respecto de esta franquicia de otras figuras que conozcan o con consultas sobre otras cositas que quieran ver puesto que si bien la colección de Adersid no es gigante podemos decir que tenemos una amplia variedad de material que está en constante crecimiento y les podemos mostrar un poquito de prácticamente cualquier franquicia me atrevo a decir eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!